La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Primero lo hacían los papás de nosotros, fíjense, los papás que son mis papás, los primos, los tíos. Entonces va a venir una empresa privada que no es nada aquí, entonces con explotar aquí la quebrada no se puede, porque aquí están ya los muchachos que están aquí haciendo vida aquí. Históricamente ha sido hecha pala, crea archivos y bueno, eso es lo que han hecho aquí. Antes que quemaban cal para ellos vender la cal, pues el papá de él era uno que trabajaba con eso y entonces ellos temblaban la cal y la vendían y leña, eso era lo que siempre se ha hecho. Yo he nacido aquí, yo tengo casi 80 años, hecha pala, dando volteos ahí a los camioneros. No pueden quitar eso, ¿cómo van a quitarlo si los otros están aquí? Ahorita es que viene a salir esto, ahorita es que viene a salir esto. Pero no quieren dejar trabajar y ya quieren llegar una empresa de otro lado a explotar todo esto, pues, a tumbar todo y no lo pueden trabajar en todo esto. Ay, si no vengo, porque no va a dar. Si uno vive de esto, si uno vive de esto, si uno vive de esto, si uno vive de esto. No, 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 no. Nicolás Maduro, presidente, necesitamos que los apoyen esto y que los ayuden esto. La empresa que vino a presentar el proyecto es un sudamericano de construcciones e inversiones. El señor que vino en representación de la empresa se llamaba Luis Agüero. Ellos presentaron un proyecto denominado Proyecto Habitacional Endógeno El Coreano. Ya se había hablado de solicitar permisos ante el ambiente, organizar una empresa EPS o empresa de producción directa, es decir, de la comunidad, para que sea ellos quienes la manejaran y quienes fueran beneficiarios directos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se trata de hacer eso, o se comienza a hacer eso, resultan y no. Dicen que no, que ya esto está vendido, está privatizado, y que es una empresa privada quien lo tiene, quien debe hacer y quien va a hacer la explotación. Explotación, porque ellos dicen aprovechamiento de los materiales, de los recursos minerales no metálicos. Como tal, es una explotación lo que ellos están haciendo. Ya no estaríamos hablando de manejo o aprovechamiento. Eso es mentira, eso tiene un problema de explotación a la naturaleza y al medio ambiente como tal. Incluso cuando hablan de una máquina, están hablando de más de un metro de profundidad. Entonces estamos hablando de una quebrada. Creo y considero que eso tiene un daño ecológico. Esta quebrada, pues, por donde estuvimos pasando, se comunica con otras comunidades. Hace muchísimos años, yo recuerdo y pues di cuenta, que hubo una creciente muy grande. Incluso la comunidad que está al lado, que es el sector Luz Naranjo, se vio seriamente afectada por la inundación. Pasó, se llevó casa, incluso lamentablemente estuvieron perdidas humanas. Porque son dos comunidades que la quebrada atraviesa directamente, pues, que sería Luz Naranjo y sería Delfín González. Si ellos hacen un daño ecológico, ya hablaban incluso de la empresa, según el proyecto está, rectificación del cauce de la quebrada, Barure, incluso. Y es Barure. Y es que, claro, a ese punto no sé, no son los nombres que, o sea, ni siquiera están, legalmente. Entonces, al hacerle eso, pues, me imagino que causar el daño ecológico, pues, incluso hasta podría desviar el cauce. Y afectar seriamente como pasó hace años, pues. Bueno, yo por lo menos me opongo en eso. No me la puedo aceptar. Me la opongo. Y yo hasta por mi vida, pues. Claro, lo apoyo a la comunidad, porque nosotros somos también comunidad de aquí. Llegaron ahí, no consultaron con la comunidad ni nada. Entonces, no estamos de acuerdo. Bien hemos visto que el Consejo Comunal abarca hasta donde llegue la última persona de la comunidad. Como se ha visto, se ha recorrido quebrada. Y entonces llega esta empresa privada. Ellos pretenden engañar al pueblo con un plan habitacional. Realmente lo que quieren aprovecharse es la extracción del material no metálico. Ahí, como ven, hay personas que trabajan con leña. Estamos presentando una asamblea permanente en la comunidad. Esto con respecto a una empresa privada. Quien pretende adueñarse de un espacio el cual ha sido el medio de sustento de muchas de las personas que conforman esta comunidad desde su formación. Estamos hablando alrededor de los años 1859 hasta un poco más atrás. Todos, incluyendo hasta mi familia, hemos sido sustentados por esa quebrada que tenemos acá. ¿Qué van a hacer de las flores y las faunas que tenemos acá? Tenemos perdices, entre otros animales, acá. Al igual de la cría de caprino que acá se encuentra. Tienen una base de misiones. Ahí, en las bases de misiones, están los militares. Bueno, hasta los momentos los compañeros hemos tenido que acercarle el día de hoy un comunicado en el que le expresamos que no deben permitir que ningún camión que sea con un documento registrado por la empresa, quien nos está expropiando el espacio en el que estamos batallando, no debe hacer entrada allí. Ya que nosotros, como pisatarios de acá de la comunidad y fundadores de ella, tenemos y consideramos que tenemos más derecho a tener esta autorización a trabajar allí. Al presidente y al camarada de Osdado Cabello que por favor nos presten su apoyo, nos colaboren. Mi llamada es directamente hacia ellos, porque sabemos muy bien que ellos están allí, ellos nos pueden apoyar y pueden venir a colaborar con nosotros y a esta comunidad para que seamos escuchadas. No, que es una empresa que quiere meter para acá y quiere desalojar a la gente y la cosa. No, aquí va a venir otro a chaparrear uno después de que uno esté nacido y criado aquí. No, aquí lo sacamos como sea, aquí no vamos a querer que lo venga nadie a chaparrear. Por eso se lo puedo garantizar. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.